Segunda de Samuel 6, perdón, amén, ¿lo tienen? 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadad, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacom, Usa extendió mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió allí, Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová que el día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar a David a casa de Obed-Edom, Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Eteo, tres meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Gloria al Señor, se pueden sentar. La bendición de Dios a tu casa. La bendición de Dios a tu casa. ¿Cómo traer la bendición de Dios a nuestra casa? ¿Cómo podemos traer la bendición de Dios a nuestra propia casa? ¿Qué era el arca? El arca era la misma presencia de Dios. El arca era la misma presencia de Dios. Amén. ¿Quiénes queremos tener la presencia de Dios en nuestro hogar? ¿Quién quiere tener la misma presencia de Dios en tu hogar? Amén. Según lo que nosotros acabamos de leer, dice de que Obed-Edom la llevó a su casa por tres meses. So what we read here was that Obed-Edom took the ark of the Lord in his home for three months. Y que su casa fue bendecida. And that his house was blessed. Y todo lo que estaba en su alrededor. And everything that was around him was blessed. Amén. Este pasaje muy conocido y predicado por muchos This passage has been preached by many people. Muestra una de las características de David que Dios tanto amaba. And it showed one of the characteristics of David that God loves so much. Y en primera de Samuel 13, 14 Leemos. Samuel dijo a Saúl Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón But now your kingdom will not endure The Lord has sought out a man after his own heart El corazón de Saúl no era el corazón de un adorador The heart of King Saul was not the heart of a worshiper No tenía hambre, pasión por la presencia de Dios He didn't have hunger or passion for the presence of God El arca había estado olvidada En casa de Abinadab Por todos los años del reino de Saúl And for the whole reign of Saul The ark was left in Abinadab's home Saúl reinó 40 años en Israel Saul reigned for 40 years in Israel Esto es demasiado, amados That's a long time Amén Esto es demasiado, es una generación Que no aprendió a adorar a Dios en su santa presencia Que no aprendió A traer la presencia de Dios a su casa, a su pueblo, a su ciudad Igual pasa en nuestras generaciones Se siente todo religioso, tradiciones, reglas Everything feels like tradition and rules and just things that you do ¿Les parece conocido? Hazlo así, hazlo así, de esta manera, de esta otra They say do it like this and like this and like this Pero ahora Dios nos quiere enseñar Que la sola presencia trae la bendición a casa Y vamos a aprender Cómo traer el arca de Dios a tu hogar ¿Quieren aprenderlo? Yo quiero aprender Yo quiero aprender más Cómo traer su presencia a mi casa Esto significa mucho Quiere decir This means Verdaderos cambios Que tenemos que hacer Amén Dile a tu compañero Tell the person that's next to you Tenemos que hacer muchos cambios We need to make a lot of changes Ustedes se preguntarán You might ask yourself ¿Y cómo fue a parar el arca A casa de Abinadad? How did the ark even end up in Abinadab's house? Fue desde el tiempo de la muerte del sacerdote Eli y sus dos hijos It was from the time of the death of the priest Eli and his sons Cuando Israel perdió ante los filisteos That was when the Israelites lost against the filistines El arca fue secuestrada y traída de las ciudades de los palestinos The ark was captured and it was brought into the enemy's land A Asdab To Asdab A Ekron Ekron Y otras ciudades que no pudieron resistir la presencia del arca And to other places where they couldn't resist the presence of the Lord Pues les producía tumores y pestes In the land where the ark was The enemy people got diseases Además que el dios de los palestinos And also the gods of the palestines Dagón Aparecía postrado con sus manos cortadas delante del arca de Dios They would end up with their hands cut off before the ark of the Lord El arca de Dios The ark of the Lord Solo está destinada Is only destined Para aquellos To be for those Que anhelan Who love Que adoran el nombre santo And who worship the holy name Del dios de los ejércitos Of the God of angel armies Del dios de Israel The God of Israel Aquellos que conocen quién es Jehová de los ejércitos The ones who know who the God of angel armies is No es para aquellos que creen que es un amuleto de suerte It's not for people who believe that it just brings luck Como los palestinos Just like the palestines thought Pero aquí hay adoradores de Dios, ¿verdad? But here we have a house full of worshipers, ¿verdad? Amén Deseoso de buscar la presencia We have desire to search for his presence Y por ende la bendición de Dios a sus vidas And because of that The blessing of the Lord comes to our lives A sus hogares And to your homes Y a todo lo que hagamos And everything that we do Iglesia, amamos su presencia Church, do you love his presence? Amamos tu presencia, oh Dios La amamos, la anhelamos, la deseamos Tenemos que ser apasionados Locos Por la presencia de Dios Ella es la que va a cambiar nuestras vidas Es la que nos va a dar sentido A romper con algo cotidiano It's going to break the chains of everyday life Hacerlo porque todos lo hacen We have to do it It breaks the status quo Porque siempre se ha hecho de esta manera Because things have always been done this way La presencia de Dios The presence of God Te da vida Gives you life Te da aliento It gives you that breath Te da esperanza And it gives you hope Ahora entremos a estudiar el pasaje So now let's look more into this passage Y pidámosle a Dios Que nos ayude a atesorar estos principios And we're going to ask the Lord To help us to treasure these principles Y lo podamos aplicar a nuestra vida So that we can apply it to our lives Amén ¿Quieren aprender estos principios? Do you want to learn these points? ¿Quieren aplicarlos? Do you want to apply them? ¿Quieren que se haga rema en la vida de ustedes? Do you want it to become alive in your life? Porque no es solo saberlos Because it's not just about knowing things Es que cuando se apliquen It's that when you apply it to your life Cuando se hagan realidad Rema es realidad Rema, the word rema means becoming a reality Van a haber cambios en nosotros Then you're going to see changes around you Amén David está estrenando reino So David here He's just starting off in his kingdom Recién ha sido instalado como rey Desde la muerte de Saúl Y su hijo Jonathan After the death of Saul And his son Jonathan David was just installed as king Lo primero que quiere hacer David Es traer el arca de Dios A la ciudad de Jerusalén And the first thing that David wants to do Is to bring back the ark to Jerusalem El rey David es un adorador King David was a worshiper Y un estratega And he was very strategic Su deseo es llevar la presencia de Dios A su ciudad para unificar el pueblo Alrededor del todopoderoso El Dios de Israel His strategy was to bring the ark to Jerusalem So that the land could be blessed Pero como todo But as everything Muchas veces Many times La buena intención No es suficiente Good intentions Just aren't enough ¿Están de acuerdo? Are you in agreement? Muchas veces La buena intención No es suficiente Many times Our good intentions Just aren't enough David quería algo bueno David wanted something good Quería ser la voluntad de Dios He wanted to do The will of God Estaba seguro de eso He was very sure of this Pero había un problema But there was a problem La primera vez Que intentó traer el arca The first time That he tried to bring the ark Resultó en un desastre It ended up in a total disaster En un fracaso It was a failure Y le costó la vida De uno de sus amigos íntimos And it cost the life Of one of his very close friends Usa Usa Extendió su mano Para detener el arca De la presencia de Jehová He breached out his hand To stop the ark from falling Y murió en el acto Fulminado por la ira de Dios And he died on the spot By the wrath of God Podemos nosotros pensar We can think Pero esto es injusto That's so unfair ¿Verdad? Pero tenemos que aprender A conocer los principios Los principios de Dios Se rigen Para protegernos They are done to protect us Amén Primer principio The first point Para traer el arca No bastan las buenas intenciones Hay que saber cómo To bring the ark of the Lord To our homes Good intentions Just aren't enough We need to know What to do Los palestinos Enviaron el arca En carro nuevo Alado por bueyes The palestines Brought the ark Into the Lord Brought by donkeys Lo mismo quiso hacer David And David wanted to do The same thing Las leyes y principios The laws and the principles Estas leyes Si las ignoramos If we ignore them Traerán consecuencias They'll bring consequences Diga consecuencias Say consequences A cristianos o no cristianos Christian or not Christian Por ejemplo Las leyes de tráfico Traffic laws Las conocemos We know them Pero no siempre Las practicamos But that doesn't mean We always follow them Y cuando no las practicamos And when we don't follow them Sufrimos las consecuencias We suffer consequences No importa si somos cristianos Estás rompiendo una ley You're breaking the law Algo así pasó Something very similar happened Estaban llevando el arca Del pacto sin conocimiento They were bringing The ark of the Lord Without knowledge Y resultó en una tragedia And it resulted in tragedy Porque había leyes Y ordenanzas Because there were laws And ordinances De cómo transportar El arca De la presencia De Dios Of how to transport The ark of the Lord En Deuteronomio 10 8-8 In Deuteronomy 10 En aquel tiempo Apartó Jehová A la tribu de Leví Para que llevase El arca Del pacto de Jehová The Lord had separated The tribe of Levi To bring the ark Of the Lord Para que estuviese Delante de Jehová Para servirle So that it could be Before the Lord To serve him Para bendecir To bless En su nombre Hasta hoy To bless his name Until now Deuteronomio 10 8-8 Deuteronomy 10 Aprendemos entonces Que en el Antiguo Testamento We learn that In the Old Testament Dios solo había Autorizado A los hijos De la tribu de Leví God had only Authorized The people From the tribe Of Levi A ser separados To be separated Ungidos And to be anointed Preparados en santidad And prepared In holiness Para poder mover To be able to move Y trasladar El arca del pacto And to Just To deal with The ark of the covenant Y todo lo referente Al tabernáculo And all of this Was referring to The tabernacle Al templo portátil To the temple That was portable Esto es un principio Inquebrantable This is a principle That cannot be broken Cualquiera que osara Romperlo Debía de morir Whoever broke This law Needed to die Y la historia Continúa And the story Goes on Y nos dice Que después De la muerte De Uzzah And it tells us That after The death Of Uzzah Que el corazón De David Se entristeció That the heart Of David Became sad And troubled Y tuvo temor De Dios And he was Fearful of the Lord E hizo llevar El arca De Dios A casa De Obed Edom And since He was scared Of it He made The ark Go to the house Of Obed Edom Amén Damos gracias A Dios We give thanks To the Lord Por haber enviado A su Hijo Jesucristo A morir Por nosotros To send His son Jesus To die For us Y darnos Libre Entrada Al lugar Santísimo And he gave Us free Access To the holy Place Donde podemos Adorar Where we can Worship Donde podemos Anhelar Su presencia Where we can Desire His presence Donde podemos Humillarnos Delante de Él Where we can Surrender Ourselves Before Him Y nos dio Libre Entrada And he gave Us that Free Entrance Gracias Por su Sangre Redentora And we say God Thank you For your Blood Your Redeeming Blood Amén ¿Quién era Este personaje? So who was This person? ¿Quién era Obed Edom? Who was Obed Edom? ¿Y por qué Dios lo Bendijo? And why Did God Bless him? Dice Levita De God It says He was a Levi From Gittite Ciudad Separada Para los Levitas It was A city That was Separated For the Levites Portero Del Segundo Grupo And he Was A leader Of the Second Group Quien Durante El Transporte Del Arca A Jerusalén That That Through The Transport Of The Ark Of Jerusalem En El Reinado De David Servía Como Músico He Served As A Musician Cargo Que Mantuvo En Relación It Was A Job That He Had Con El Santuario En La Capital Del Reino Primera De Corintios 15 Del 18 En Adelante Crónicas Primera De Crónicas Cuando Las Cosas No salen Como Las Habías Planificado Espera En Dios Estad Quietos Y Aprende A Escuchar Las Instrucciones De Él Cuántas Vecen Las Cosas No Nos Han Salido Como Hemos Querido Y Esto Nos Trae Frustración Y Esto Hace Que Empecemos A Planificar De Otra Manera Sin Ir A Las Instrucciones Y No Look At The Real Instructions Pero Dice Que Esperemos En Dios Que Estemos Quietos Y Que Aprendamos A Escuchar Sus Instrucciones Amén David Toma Un Tiempo Prudente David Waited A Very Prudent Amount Of Time Y Recibe Las Buenas Nuevas De Que Dios Estaba Bendiciendo A Obededom Que Buenas Nuevas Verdad Cuando Nos Damos Cuenta Que Jehová Que El Señor Que Nuestro Dios Estaba Bendiciendo A Personas Que Conocemos Se Llena Su Corazón De Alegría Amén Amén Y Aquí David Recibió Esas Buenas Noticias Imaginémonos Un Poco De Cómo Dios Habría Bendecido A Obededom A Este Levita Adorador Recordemos Que Estas Familias Eran En Su Mayor Agrícolas Y Ganaderas So These People They Were Agricultures They Were Farmers And Collectors Israel Pasaba Por Tiempos Secos Muy A Menudo Israel Went Through Droughts A Lot Pero Mientras Para Otros Había Sequía La Parcela De Obededom Obed Adam's Piece Of Land Era La Más Verde It Was The Most Green Su Vacas Y Ovejas Eran La Más Gorda His Cows And All Of His Livestock Were The Nice And Fat Ones Dios Lo Había Prosperado De Tal Forma God Had Blessed Him In Such A Way Que En Tres Meses Era Notable Delante De Todos That In Three Months It Was Noticeable With Everyone That Even This Good News Went All The King How Many Of You Want To Be Blessed Let Me Change The Question How Many Of You Want To Bring The Blessing Of The Lord The Presence To Your Home Because When You Bring The Blessing Of The Lord To Your Home There's Blessing And There's Healing And There's Restoration And There's Freedom We Want To Be Free We Want To Be Healed We Want To Be In Communion With Our God I Don't Know Maybe You Want To Bring This Type Of Blessing To Your Home I Don't Amen Yo Si Señor I Do I Want It Yo Quiero Traer Esta Clase De Bendición Quiero Traer Tu Presencia Para Que La Bendición Se Note I Want To Bring Your Presence So That The Blessing Is Noticeable Pero Repito But I Repeat Hay Que Hacer Cambios Verdaderos En Nuestra Vida We Have To Make Real Changes In Our Lives How Many Of You Are Willing Real Really Cambio De Comportamiento Sometimes It Might Be Changes In Your Behavior The Way You Act The Way That You Talk You Have To Change The Way That You Treat Your Family And The Way You Solve Problems Or Maybe Change The Way That You Honor And The Way That You Worship God Obed Edom Pudo Haber Rechazado El Of Of Edom Could Have Said No I Don't Want To Take This But He Wasn't Afraid And He Accepted The Challenge How Many Of You Are Here Ready And Willing To Accept This Challenge To Search For The Presence Of The Lord And Bring It To Your Home To Bring It To Your Children To Traer A Todo Donde Yo Me Mueva To Bring It Everywhere That You Go Because The Presence Cannot Just Stay There A 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 ствен An A cozy In Our constant In In We Just Leave The Presence There And We Change So No The Presence Has To Follow You Wherever la presencia no puede ser solo en casa no puede ser solo aquí en la iglesia tiene que ser en mi casa, en mi trabajo donde quiera que yo me mueva que puedan notar en nosotros que las personas fuera pueden notar en ti algo diferente algo diferente imaginémoslo levantándose temprano para adorar estamos hablando de Obed-Adom enseñar a sus hijos a tener comunión con Dios enseñar a sus hijos a tener comunión con Dios cómo les enseñamos nosotros a nuestros hijos a tener comunión con Dios how do you teach your kids to have comunión with God ya oró did you pray ya hizo el devocional did you do your devotional leíste la Biblia did you read the Bible yet esa no es la forma that's not the way ellos tienen que envernos they need to see you first tienen que vivirlo en nosotros they need to see you do it first que no sea en nosotros algo porque siempre se ha hecho porque como líderes, como pastores pues tenemos que orar tenemos que buscar no es porque ellos vean en nosotros el deleite they have to see in us that we love to search for his presence not just because we have to but because we love it enseñarles la profundidad de su palabra we have to teach them the deepness the profundity of his word leete al libro we say read this book ya sabes el libro de Mateo do you know the book of Matthew ya leíste a Santiago did you read the book of James proverbios se lo recitamos todos los días do you know Proverbs we tell them all the time nos conviene verdad el libro de Proverbios para nuestros hijos because the book of Proverbs is good to handle your children pero realmente nos hemos sentado con ellos a enseñarles a profundizar la palabra but have you actually sat down with your kid and talked to them about the word of God un servicio al Señor a service to the Lord que no sea agravoso que no sea una carga that it's not a burden que no sea una obligación and it's not just an obligation más bien que sea un deleite it has to be a joy amén ay pastora usted está hablando como de algo como que no es real aquí en la tierra you're talking about something that's so not real here on the earth ustedes creen que es posible que nos deleitemos en la palabra de Dios amén claro que sí absolutely ustedes creen que es posible que nos derritamos en la presencia de Dios claro que sí do you think it's possible for us to enjoy the presence of God yes cuando estamos hambrientos when we're hungry por aquel que dio su vida por nosotros when we're hungry for him the one who gave his life for us amados no estamos adorando buscando a cualquier Dios we're not just worshiping some random God estamos adorando y buscando anhelando la presencia del único Dios en el cielo y en la tierra we're worshiping the one and true God the God of heaven and earth Jehová de los ejércitos he is the God of angel armies es posible it is possible servir a Dios to worship and serve the Lord con deleite with joy con gratitud and with thankfulness amén Dios está buscando hombres y mujeres God is looking for men and women que establezcan conexión de adoración a su nombre that establish a connection and a relationship between worship and communion with him hombres y mujeres men and women en el antiguo testamento eran los levitas separados they were the ones that were separated ungidos and they were the ones that were anointed santificados they were sanctified para poder to be able llevar el arca to bring the arca of the Lord el arca del nuevo pacto the arca of the new covenant la misma presencia de Dios the very presence of God pero ahora somos todos but now it is for all of us todos somos llamados we are all called es nuestra responsabilidad it is our responsibility ser hombres y mujeres to be men and women que establezcan conexión de adoración a su nombre that establish a connection and relationship between worship and our God que establezcan el reino aquí en la tierra to establish a connection between the kingdom here on earth el reino de Dios the kingdom of God cuando decimos que el reino de Dios se ha establecido aquí en la tierra cuando decimos que el reino de Dios se ha establecido aquí en la tierra que quiere decir esto que quiere decir esto que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios se haga aquí también en la tierra it means that the will of God just as it is done in heaven let it be done here on earth y eso es lo que el Señor está buscando and that's what God is looking for que nosotros podamos ser esa conexión that we can be that connection porque fuimos creados para la adoración de su nombre we have been created for the worship of his name Abraham fue un adorador Abraham was a worshiper Isaac, Jacob Isaac and Jacob dejaron altares de adoración they left up altars of worship al único Dios verdadero to the only true God David fue un adorador David was a worshiper he searched for the presence of the Lord y estableció contacto con su creador and he established contact with his creator en el Edem in Eden Adam and Eve se entrevistaban con Dios naturalmente they saw and they talked to God naturally dice que en las tardes it says in the Bible that in the evenings hablaban con Dios they just they spoke with the Lord they walked with him mas el pecado rompió esta naturalidad but when they sinned that reality was changed y ahora esa esquiva es difícil and now it's difficult solo Jesús y su Santo Espíritu only Jesus and his Holy Spirit nos pueden hacer sensibles can make us sensitive once again nos pueden apasionar only his Holy Spirit can make us passionate again por recuperar esa intimidad trying to recuperate that intimacy with him con nuestro Dios con nuestro Creador si quieres traer el gozo de la bendición de Dios a tu casa a tu vida hay muchas cosas que tenemos que aprender y enseñar y tenemos que enseñar hay veces que sentimos que no podemos llegar al corazón de nuestros jóvenes porque lo que les enseñamos son reglas son religión seca sin sentido lo enseñamos pero ellos no ven que nosotros lo estamos haciendo tenemos que enseñar aprendiendo o aprender enseñando y tenemos que aprender mientras enseñamos amén no podemos exigirle a ellos algo que nosotros ni creemos ni queremos ni estamos interesados we can't expect something from them without us being interested or doing it first Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar el arca de la adoración a sus casas levantar altares que provoquen la presencia de Dios en medio nuestro no algo rutinario algo que provoque que rompa que mueva porque hay muchas cosas que romper en nosotros amados no lo creen muchos argumentos muchas fortalezas muchas cosas que traemos de nuestra infancia de nuestra adolescencia de nuestra adultez pero Dios quiere romper con esto y quiere provocar en nosotros su presencia usted sabe quién es el más interesado en provocar en nosotros su presencia el Espíritu Santo dice que Él nos anhela que Él nos desea que Él está apasionado por nosotros que Él quiere provocar en nuestra vida que Él quiere provocar en nuestra vida que Él buscarle sea un deleite y que eso sea un delito nuestro segundo principio instruyase en la palabra conoce cómo Dios ha especificado para hacer las cosas de acuerdo a su santa voluntad recuerda no sólo de buenas intenciones las buenas intenciones no bastan David tenía muy buenas intenciones pero faltaba algo muy importante las buenas intenciones deben ir acompañadas de la verdad de la palabra amén David aprovechó el tiempo para instruirse por medio de los sacerdotes de los levitas de cómo debía transportar el arca del nuevo pacto entonces ya aprendimos que no podía ser transportada por cualquiera sólo por levitas hijos de la tribu de Levite separados para este oficio sacerdotal que se separan según según el antiguo testamento según el antiguo testamento el arca tenía dos anillos de oro el arca tenía dos anillos de oro y por ahí debía introducirse unas barras forradas en oro y debía ser transportada por cuatro levitas preparados y santificados para tal acto a Dios le gusta la obediencia God loves obedience amén a Dios le gusta la obediencia a nosotros no we don't like it a nosotros no amados we don't like being obedient we like doing things the way we think is best but God likes obedience it's not how I want things done it's not how I think is best it's how God demands it to be and God is going to reward and honor obedience and God likes excellence doing and being the best for him did you hear that excellence be excellent be exceeding do your service exceedingly for him it's important a Dios le gusta la santidad God loves holiness amén porque dice que sin santidad nadie verá al Señor no one can see the Lord y le damos gracias al Señor porque Él nos redimió amén porque a través de la sangre de Jesucristo a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario él nos hizo santos delante del Padre David aprendió y ahora él comprendió que Dios le daba una señal de que era un tiempo favorable para mover el Arca a Jerusalén continuemos leyendo en el 12 fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom todo lo que tiene a causa del Arca de Dios entonces David fue y llevó con alegría el Arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David y cuando los que llevaban el Arca de Dios habían andado seis pasos él sacrificó un güey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y David wearing a linen ephod danced before the Lord with all his might estaba vestido con un ephod de lino así David y toda la casa de Israel conducían el Arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta y el entire house de Israel llevó el Arca de Dios con shouts y el sonido de trumpets ahora vemos un tremendo cambio ella había aprendido los principios amén leemos en este pasaje pero ahora leamos en primera de crónicas 15 que aprendemos aquí dice y ayudan 15 26 y ayudando Dios a los levitas que estaban en el Arca del Acto de Jehová sacrificaron siete novillos y siete carneros en el otro decía que sacrificaron uno verdad un buey y un carnero siete novillos y siete carneros David David se limitó David no limitó él era extravagante para un Dios extravagante en amor y David iba vestido de lino fino y David went and he was dressed in fine linen y también todos los levitas que llevaban el arca así mismo los cantores and also the singers y que Nanías era maestro de canto entre los cantores and he was the leader of the singers David was also wearing an ephod of linen so all of Israel brought up the covenant of the Lord with shouts with joy y sonido de bocina and the sound of trumpets of horns and cymbals and the playing of liars and harps in other words it was a party searching for the word of God searching for his presence it's a party amen it's a celebration the Levites were sanctified and God was helping to bring the ark so now God was in the middle of it all when we start looking to honor with the word of God the knowledge of what God does he comes into play amen no a nuestra manera it's not about how we want things done it's about how he wants things done how God commands it to be he sacrificed offerings every six steps now this was an act of worship of complete surrender with the direction of the priest David sacrificed before the Lord un a bull and a fattened calf it says in 2 Samuel 6 it says in 2 Samuel 6 but in 1 Chronicles 15 it says seven bulls and seven calves David understood that God is satisfied with sacrifices from the heart with a heart that is humble before him and with joy before him David danced David was crazy he was passionate por la presencia de Dios for the presence of God para traer el arca de Dios and to bring the arca of the Lord hay que vestirse con ropa de servicio de gozo y de júbilo you need to dress with the clothes of joy David iba vestido con un efod de lino David was wearing a linen ephod que era una vestimenta sacerdotal that was something that the priests wore se vistió con ropa de jubileo he wore clothes for worship and joy ligeras para danzar con gusto so that he could dance with freedom in other words se quitó todo su ropaje real he took off all of his royal clothes how many of you are willing to take off your shoes oh but I'll lose my glamour if I take off my shoes to take off your jewelry and your earrings and your necklaces that move around when you jump we lose our glamour but to worship our God we need to be us we need to get rid and not just of the exterior because all of this stuff it's just there but to really get rid of all the things that are inside of us that stop that stop us that is an obstacle for me to just dance and for me to just dive in to the river of God in his presence if one if a king was willing to just get rid of himself and of all of his royal clothes if Jesus the very son of God was willing to just give up his throne to come to this world to become less less than us of love then who are we to put so many excuses before God what did David want us to know that he was ready to do everything that was within his reach in order to bring the presence of God to his city amén estaba dispuesto a todo he was willing to do everything para que para que la presencia de Dios permaneciera en su ciudad so that the blessing of the Lord could be in his city so what are you willing to get rid of today what are you willing to do que se rompa or willing to break para provocar la presencia de Dios en ti so that you can provoke the presence of God in you y en tu casa and in your home y para finalizar and to close vemos una escena que nos hace reflexionar we're gonna see something to make us reflect en 2 Samuel 6.20 in 2 Samuel 6.20 volvió luego David a bendecir su casa David returned to bless his household y saliendo Mical a recibir a David dijo and Michael daughter of Saul came out to meet him and said Mical era la esposa de David Michael was the wife of David cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel how the king of Israel has distinguished himself today descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos disrobing himself in the sight of all the slave girls como se descubre sin decoro un cualquiera and of his servants as any vulgar fellow would do entonces David respondió David said to Michael fue delante de Jehová it was before the Lord quien me eligió en su presencia en la presencia de tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová before the Lord o sea le dijo lo estoy haciendo delante del todopoderoso de mi Dios de Jehová el Dios de los ejércitos del que me llamó so in other words he was saying I'm doing this not for people I'm doing this for God the one who called me y aún haré más vil and I will become even more undignified than this y seré bajo tus ojos and I will be humiliated in my own eyes pero seré honrado but I will be honored delante de las criadas de quienes nos han hablado before all of those who you spoke of y Mical hija de Saúl and Michael daughter of Saul nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte didn't have children until the day of her death what do we learn aunque te desprecien even if people despise you por decidir adorar a Dios because you decide to follow Jesus no importa amados it doesn't matter nosotros no servimos a los hombres we don't serve men servimos a Dios we serve God y mientras le estemos agradando a Él and we live to worship Him todo está bien aunque algunos no les guste tu nivel de entrega ¿ha escuchado pero por qué llora pero por qué danza pero por qué se tira pero por qué levanta las manos people say well why do they fall why do they worship why do they raise their hands why do they laugh cuando estamos delante de la presencia de nuestro Dios ¿qué nos importa quién está a nuestro lado who cares what's going on around you eso es entre Dios y yo that's between God and that person between God and you a quien tú debes agradar sé genuino sé tu mismo be yourself sé un adorador no lo que otros deseen ver en ti no lo que Dios quiere hacer de ti sino lo que Dios quiere hacer de ti trae la presencia de Dios a tu casa trae la bendición bring the blessing amén aprendamos a traer la bendición de Dios aprendamos a traer la bendición de Dios la presencia de Dios a nuestro hogar David se despojó se despojó de todo no le importó ser criticado él cometió un error y ese error no lo hizo desanimarse por siempre cuántos de nosotros hemos cometido fallas hemos cerrado queriendo hacerlo bueno tenemos buenas intenciones queremos queremos hacerlo a nuestra manera pero cuando fallamos entonces soltamos todo pero el Señor nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades él conoce tu corazón él conoce y desea él es quien anhela realmente provocar en ti la búsqueda de su rostro yo quiero que usted cierre sus ojos no se deje entretener por el que está a su lado dígale al que está a su lado no me entretenga no me hables esto es entre Dios y yo es entre Dios y yo amamos tu presencia amamos tu presencia Señor la anhelamos la deseamos en nuestro corazón levante se póngase de pie y exteriorice con su corazón con sus manos con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en ti por las bendiciones derramadas y dile amo tu presencia Señor aunque muchas veces no la entiendo enséñame a entenderla enséñame a anhelarla provócala en mi vida amo tu presencia amo 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 tu presencia amo tu presencia amado Rey amén